Puta madre, me pase de panada ¿Cuánto falta ahora para el Chucubre? ¿Sí? ¿Recién estamos a 3 de agosto? 30 de febrero de 2016 Dirección Calle C y Benito Cámara Telefón 0, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 9 Y me El Jotty del Maya salpó a un bolcho Prontito para el consumo de todas las tumbas Y un bajo sacá Estudios cursados Escuela Primaria Edgar Welker Ciclo Básico Completo Liceo Julieta Rada Pachillerato Diversificado Opción Estufa de Plasma Sustentable Liceo Luis Suárez Curso Auxiliar de Limpieza Y Regresado de Física Cuántica en opción Teoría de Cuerdas de la Universidad McDonald's del Uruguay Experiencia Laboral Cuidado de Coches Expertos Fuentes Amarillos Endame Una Moneda Sociedad Anónima Guardia de Seguridad En Guardería Global Tinto Auxiliar de Servicios Fuertos Manchas de Ketchup El Carrito El Chori Alegre Aspiraciones Laborales Quiero un trabajo un para arriba que pueda tomar merca y fumar faso pueda crecer dentro de la empresa y complementarme con su causa siempre atendiendo al desarrollo personal y profesional ¡Elevió! ¡Elevió! Quiero saber el destino que va a ser de Tomado y no me diga que el destino del hombre su plazón no se paga más el choto dígame si llegaré si llegaré Apájame más con el agujá a tenemos la guía en la grulla No se paga el hogar, se la he de pagar, lo veo yendo al espacio, yo te iré a plaza en Pascual. ¿Cómo va a subir el disparador? No me digan que soy un creador, yo te juro, te juro por hablar, si ese tecno potis, no me haga tan mal. 20 pesos local, 30 el común, 50 combinación, 100 por su contrastación. Quiero salvar mi destino, quiero salvar mi destino a vos, quiero salvar mi destino a vos. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos muy lejos de la presión, en algún cofín, darle por esos pasillos. Los enemas son centrales, están fuera de sus cabales, ellos me cierren el peoral, ustedes no quieren cómo estar. Quiero salvar mi destino, quiero salvar mi destino a vos. Quiero salvar mi destino, quiero salvar mi destino a vos. Quiero salvar mi destino, quiero salvar mi destino a vos. Vamos... ¡Vamos! 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 Ven. Buenas tardes, damas y caballeros que hacen uso de este medio de transporte con el permiso del señor guarda y del señor conductor. Buenas tardes, damas y caballeros. 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 Si quieres cultivar tu propia autodefensa, mirando crecer un durazno en una rama, ve al duraznero. Si quieres conducirte con libertad en la vida, empieza a desplazarte en caballo.